Música Vamos a hacer una clase teórica de un tema que va a ir en el grupo de en la carpeta de las estructuras también ya, y eso es un poco complejo por eso lo he dejado al final, bueno los nuevos hielos nada más de frente si y bueno voy a hablar de cuando queremos hacer, cuando hacemos check raise cuando hacer bet en el turn y cuando hacer bet en el river con que manos y todo eso ya que eso sería nuestra estructura de check raise o raise cbet más bet turn y bet river entonces voy a sacar el flopzilla, le voy a compartir pantalla ahí me imagino que verán ¿qué te pido por favor? esto sería para lo voy a explicar más que nada para big blind contra button y big blind contra small blind que serían los spots donde más vamos a hacer raise al cibre básicamente pero igual se puede aplicar para otras posiciones van a entender la lógica y cómo armar tu rango para que de una manera natural se vuelva una estrategia inexplotable o sea ¿qué es una estrategia inexplotable? ustedes saben ¿qué es una estrategia inexplotable? por ejemplo ¿qué es una jugada digamos GTO? ¿cuáles son sus beneficios? a ver voy a dejar que todos participen hay una definición más exacta que me gusta utilizar a mí o sea cuando hacemos una jugada GTO el otro jugador puede hacer cualquier cosa cualquier estrategia pero tú como estás haciendo la jugada GTO digamos perfecta ¿no? entre comillas haga lo que él haga nosotros siempre vamos a ganar dinero o sea si él paga de más vamos a ganarle igual porque tenemos la cantidad de manos por valor suficiente como para que su jugada sea EV menos algo así luego si él foldea de más también tenemos los suficientes faroles como para que también su jugada esté mal o sea básicamente haga lo que haga siempre le damos a ganar dinero siempre siempre nuestra jugada va a ser rentable ¿no? y eso es por lo cual la gente le gusta estudiar estudiar GTO ¿no? porque es una estrategia que sea como sea gana dinero ¿no? por eso es lo que debemos aprender como base de nuestro juego ¿no? cuando nos sabemos cómo jugar el rival podemos es como por eso digo no es la estructura es la base de nuestro juego ahora cuando hay posibilidad de jugar explotador muchas veces la EV de jugar explotador es mucho más alta que la EV de jugar GTO ¿no? por eso pero igual necesitamos estudiar el GTO para saber cuál es la estrategia base y en base a ello ver si jugamos un poco más exportadores ¿no? o de repente blufeamos más digamos o de repente apostamos más por valor y blufeamos menos depende del rival ¿no? pero por eso es bueno saber el punto cero que es el GTO no sé si me he dejado entender es nuestro punto de referencia es la estrategia perfecta del cual nos vamos a desviar cuando nos convenga ¿no? sí básicamente eso es lo único que deben tomar en cuenta ¿no? que si juegas y tío haga lo que haga el rival va a perder tú siempre ganas ¿ya? y por eso es la estrategia que queremos tener como base ¿no? y también como otra cosa que es importante que sepan a medida que el sizing que utilicemos es mayor podemos meter más faroles en el rango en cambio cuando tenemos cuando usamos un sizing más pequeño tenemos que utilizar menos faroles y también a su vez si tenemos más manos por valor podemos meter más faroles y si tenemos menos manos por valor menos faroles ¿no? esa es la idea pero lo que yo les voy a explicar eso en teoría todos lo lo saben ¿no? pero la cosa es hacerlo cuando estás jugando ¿no? la cosa es aplicarlo y aplicarlo no es tan fácil por eso lo que yo les voy a enseñar todas las estructuras que yo les he enseñado hasta ahorita hacen de que las estructuras de que están en la carpeta de estructuras hacen de que naturalmente su juego se vaya para ese lado ¿no? para el lado de que haga lo que haga el villano siempre le vamos a ganar eso es por lo cual a la mayoría de ustedes les va bien pues ¿no? porque sea como sea nuestra estructura base es muy superior a la de los rivales ¿no? por eso que hagan lo que hagan siempre en el largo plazo van a ganar así también se equivoquen igual o sea es como que no no puedes ir contra la matemática de eso no haga lo que haga el villano no no le va a ir bien pues ¿no? y bueno entonces voy a pasar a explicar lo de hoy vamos a ver primero vamos a ver BB contra Button ¿ya? no sé vamos a ver un board tipo a ver algo así puede ser algo así ¿ya? por ejemplo si acá nosotros tenemos o sea vamos a ver primero uno que sea medio seco a ver algo así bueno entonces aquí con una mano como 4 o 5 de diamantes creo que ya saben lo que tienen que hacer ¿no? el villano hace cibet a un tercio ¿y ustedes qué hacen ahí? ya claro tiene que hacer check race porque tenemos gap shot y tenemos backdoor de diamantes ¿ya? siempre cuando estén para los nuevos fuera de posición con los proyectos con los gap shots con los backdoors queremos jugar super agresivo porque robar la iniciativa tiene mucho valor y nos da una ventaja porque primero que ponemos el precio ponemos los sizing ponemos este tenemos la voz que manda ¿no? digamos nosotros somos los que decidimos cuánto apostamos en el turn cuánto apostamos en el river de acuerdo a cómo nos convenga luego siempre en el flop cuando hacemos check race vamos a robar equity porque así el villano tenga acá ASCA y foldear siempre va a tener equity imagina pues ASCA tendrá sus 6 6 out ¿no? a ver un segundo bueno entonces acá haríamos check race y por ejemplo a ver sale sale este turn ahí hacen barrel o no hacen barrel a tor pan Y ya está. Muy bien, muy bien. Sí, claro. Se han estudiado lo de las estructuras acá. Muy bien. Solamente se barrelea cuando ligamos o open-ended o flush-draw. Entonces, en este 10 es check-fold. Vamos a decir que sale un 2. Si sale un 2, obviamente barreleamos. Barreleamos y damos que nos paga. Ah, el river sale una jota. ¿Qué hacen en el river? ¿Por qué? ¿Por qué lo veas? Sobre todo, tienen que pensar de que 5-4 está en lo más bajo de nuestro rango. Es la mano como que más débil de nuestro rango. Entonces, esta definitivamente tendremos que meterla en el rango de farol. Eso es lo que deben saber. Toda la vida ese tipo de manos se barrelean. Pero, en general, siempre los backdoors de escalera que ligamos en el turn casi siempre son barreles en el river. Cualquier backdoor de escalera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que... Vamos a quitar esta... ¿Qué pasa en el caso de que el turn es un 9 de diamantes? Barreleamos y el river es un 2 de corazones. ¿Qué hacen acá? Claro, muy bien. Porque acá ya... No tanto que no sean muy creíbles, sino que... Nunca con los diamantes se hacen 3 barrels. ¿Ya? Porque estamos bloqueando manos de que dan call, call, fall. ¿No? Por ejemplo, un 7-5 de diamantes, un 7-4 de diamantes, tal vez tenga... No sé, un Q-5 de diamantes, un Q-4 de diamantes... Podría dar call, call, fall. ¿No? Pero ahora, como lo estamos bloqueando, pues ya no las tiene. ¿No? Por eso que, como les digo, utilizando este tipo de estrategias, naturalmente su juego se va a ir a los GTO. A lo que haga lo que haga el villano, va a estar perdiendo. ¿No? Porque siempre hacemos como que lo que nos conviene, ¿no? Y naturalmente se acomoda todo. Entonces, hasta ahí está claro. Ya, ahora les voy a decir algo importante, que la mayoría de personas no hacen. Hay una diferencia en el juego, en el turn, en botes secos, con en botes cargados. Que eso justo es por lo cual he querido hacer esta clase. Porque hace poco chequeé unos videos que conseguí de... Un regular de High Stakes. M.M. Asherlock. Algo así se llama. Y veía de que en el turn, muchas veces, cuando hacía check race, barreleaba a Overbet. ¿Ya? Y eso me parece también haber visto en otras situaciones. A veces reviso cuando juegan en High Stakes. Y me daba dudas, ¿no? Entonces me puse a estudiar con Pio Solver. Y me he dado cuenta que en los boards secos, se barrelea el turn a Overbet. ¿Ya? ¿Por qué? Seguramente, pues, para aplicar una máxima presión y para poner también los rangos más transparentes en el río. Bueno, aparte que meter Overbet en un board coordinado, creo que no tiene mucho sentido porque no vamos a tener mucha full equity. En cambio acá, una Overbet de verdad pone presión en el turn, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes meten una apuesta, hacen check race flop, ¿no? ¿Qué pasa cuando, como el ejemplo, ¿no? Digamos, sale un 2. Ustedes, ustedes se sienten con full equity en el turn cuando hacen 75%. La verdad, es una bet que muchas veces siento que no van a foldear, ¿no? Al ojo, ¿no? Por eso es de que esa es la estrategia superior, ¿no? Me parece que acá siempre lo que deben hacer es acá hacer Overbet en el turn. Bueno, esa es la estrategia que aconseja Pio Solver y eso es lo que he visto que también hace gente de High Stakes y debe ser lo mejor. Aparte que así también le metemos mucha presión. Es que sus manos que pagan el flop y continúan en todos sus manos fuertes, tenemos que meterle la máxima presión, ¿no? Si apostamos Overbet y te manda all-in, pues es un tema de calcular PODOX nada más, ¿no? Con 8 outs tendríamos algo así como 20% de equity de turn arriba. Entonces, si te dan la equity, pagas. Si no te dan, pues foldear. Entonces ya creo que hasta ahí ya está claro el tema de los board secos, ¿no? Básicamente recuerden que se hace bet, bet, bet cuando ligamos un proyecto de escalera a dos puntas en el turn y en el river sale casi cualquier carta. Podemos barrelear con esos combos. Y tomando esa estructura, al final vamos a tener las suficientes manos por valor y los suficientes faroles y todo va a tener como que se acomoda bonito, ¿no? Se acomoda de una manera GTO, ¿no? Equilibrada. Entonces ahora vamos a ver en voz coordinados. Digamos... Digamos... Algo así... Podemos tener... Esto es 7. ¿Ya? Entonces digamos que acá el villano hace un cibet un tercio que no lo debería hacer, pero por el ejemplo lo vamos a decir. Acá podemos hacer raise porque tenemos open-ended, ¿ya? Entonces, ya saben que el raise sería 4x más o menos. Sale el turn. Acá sí, definitivamente, no vale la pena hacer overbet porque como es un board tan cargado, así le metemos overbet, no hay mucha... No hay mucha presión, ¿ya? Al rango que paga, ¿no? ¿Están de acuerdo? No hay mucha presión. Eso también es lo que yo he visto en Piosolver. Bet 75 nomás. Pero con la diferencia de que la frecuencia de los bets que vamos a tener en el river sí va a ser mucho más alta. ¿Y eso por qué es? Por ejemplo... A ver que salga un 5 en el river. Aquí la ventaja de meter 3 barrels es que... En primer lugar, en boards secos, cuando te pagan el check raise, el VIA no tiene rango de slowplay. En cambio aquí, no tiene rango de slowplay porque si damos check raise y el VIA no tiene CD10, CD9, CD3 o 2 pair, es altamente probable que te quiera resubir tu check raise. Entonces, su rango de por sí no tiene NUDS, que eso nos beneficia. También, el rango del VIA no tiene DROS, ¿no? Proyectos que van a foldear en el river, y eso es una equity. Eso es una fold equity extra, ¿no? ¡Pum! Que en boards secos, pues, no lo puede tener, ¿no? Porque no hay proyectos. Acá, sí vamos a poder foldear proyectos fallidos. Sí, hasta en decimco. Entonces, acá, este sería uno de los mejores faroles porque está en la parte bottom de nuestro rango, ¿no? En la parte más baja. Y deberíamos apostar acá, sí, en el river, se puede hacer hasta overbet, ¿ya? No en el turn, como era en botes, en boards secos. Acá, sí, en el river, si nos queda un overbet, le metemos, ¿no? Generalmente, en estos spots, digamos, de que el bote en el river sea de, no sé, pues, de 60, ¿no? Y te queda 80 por detrás. Ahí Pio Solver manda meter o lean a 80, ¿ya? Ahí, en el river, es donde tienen que poner la presión. Porque, también, si no, es un giro call un poco fácil con un 10, ¿no? Por el mismo hecho de que hay mucho proyecto fallido, ¿no? Y, aparte, como queremos jugar GTO, ¿no? En estos spots, queremos ordenar nuestro rango de una manera que hagamos lo que hagamos, que haga lo que haga el villano, vamos a tener una B positiva. Al meter overbet, podemos meter más faroles, ¿ya? Es el efecto que hace la overbet jugando GTO, ¿entienden? Entonces, acá, por eso en el river tenemos que meter overbet. También deben jugar, ojo, su sets y bala. Su sets y su super igual tienen que meter all in river, ¿no? Eso también ya está claro, también por el hecho de que siempre queremos destaquear a la gente. ¿Alguna pregunta ahí? A ver, el check risk de Flock cuando el villano hace 33. ¿Puedes hacerlo 4X o 5X? Depende de cómo, esa parte la haría un poquito explotador. Depende de cómo, de lo que nos convenga, ¿no? Y depende del perfil del villano también. Ahora, esta sería nuestra estructura básica, ¿no? La estructura, el punto cero, ¿no? Obviamente, si el villano es un recontrapagador, no le van a hacer bet river con un farol, pues. Acá en el river ya me rindo. Por eso es que la estructura que tenemos es nuestra base, ¿no? Y de acuerdo a eso nos podemos desviar. Ahora, si el villano foldea un montón, obviamente vamos a querer bluffear estas, pero con los sets, tal vez que vas a querer apostarle más pequeño. Es un nitazo, ¿no? Aunque igual este spot, hay tantos faroles disponibles que igual le mandaría a un link, ¿no? Pero ya me entiende más o menos la lógica, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Participen porque esto es importante que lo sepan. De hecho, es bastante complicado y casi nadie lo tiene bien esto. Entonces, el truco acá en los bots coordinados es que el overbet va en el river y en bots secos es que el overbet va en el turn, ¿ya? Bueno. Entonces, ¿qué era lo que me decía Luigi que no entendía de los botes multi-way? No entendí muy bien. Quita tu cámara, no sé quién es. Horacio, sí. También cabe aclarar que BB contra Small Blind es lo mismo, es la misma estrategia. Solamente que ya saben de que por estructura BB contra Small Blind, por ejemplo, no, los Gatshot y OSD son solamente call al Cibet, ¿ya? Porque ahí tenemos posición, es diferente. No necesitamos robar la iniciativa porque tenemos la ventaja de la posición. Lo jugaríamos raizando, pues ya saben, los backdoors. Eso ya deben saber por las estructuras que han visto en los videos anteriores, ¿no? En los videos que están en el link. ¿En cuál ejemplo de los 6-6? A ver, dime el board y yo te voy explicando y dime la situación. Por ejemplo, ¿en qué board, really? ¿Y en qué posiciones? Ya, pero luego voy a poner el flow nada más porque en vez del flow tiene que ir. Ya, digamos, tenemos 6-6, ¿no? ¿No? 9-t, no sé qué será. Así, algo así, ¿ya? Ah, ya, ese es, ya. Ya, a ver. Raizé allá, ya, bueno. Esta yo la veo muy clara, ¿no? Acá simplemente 75 turn. Inclusive podría ser over esto, aunque... Creo que ese sitio no impacta tanto. Mejor 75 y el de arriba en un tercio. Siempre el prove no lo hagan a medio bote, ¿ya? 75 se hace o 75 o 33. No hay medio bote en prove, ¿ya? Esas dos sizings tienen sus ventajas y desventajas, pero el medio bote no es bueno, no es lo suficiente bueno para ninguna parte de tu rango. Acá es 75 y en el river, ya saben, ¿no? Eso es lo que les expliqué en el WhatsApp. Acá simplemente un tercio porque todavía hay valor y no queremos que se eche behind, ¿no? Somos supartes mespedes. No, 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 no. a jota por ejemplo en ese borde a 9 10 depende del saizín no podríamos tener un rango de check racing porque no a capo de puede ser open-ended puede ser gachos bachos depende también del villano no estoy hablando yo de butón contra big line ramos amplios pero mucho cuidado porque esto lo esto el pp poker como son malos la gente en primer lugar apuesta grande y contra apuestas grandes no podemos hacer check race con tantas manos por ejemplo como penende solamente daría call si te meten si ves de 75% del bote no solamente solamente se lo haría si hacen un cibet de 33% es una alguien más o menos competente no que va a tener faroles y todo como te digo haría check race con open-ended, gachos, backdoor doble backdoor tal vez no un backdoor sino doble backdoor por ejemplo acá es que en este spot creo que no hay mucho backdoor pero en otros boards que haya doble backdoor si ¿no? hola hola se viene desconectado a ver otra otra pregunta ¿te quedó claro eso? a ver otra otra pregunta que quisieran hacerme si no ya le damos a una sección en vivo ¿no? participen aprovechen deberían tener deberían tener este sus manos marcadas ya para la sesión siempre claro claro estaban buenos me han metido una guardaza bueno entonces vamos a darle una sección en vivo pues ¿quién ¿qué quiere iniciar? a ver, a ver, a ver tu imagen si, sería chévere que antes este del coaching preparen algunas manitos que tengan duda que las comentamos acá en vivo ¿no? ¿y cómo van los nuevos con el estudio? cuéntenme No tú te te canses. Siempre tienes que parar de cuando en cuando porque si no también estudiar por estudiar sin estar concentrado es malo también, porque no vas a aprender. Pero está bien. Y la cosa es que los apuntes luego los repases. Repásalo en otros días inclusive porque se tiene que quedar bien grabado. Si es importante. Les voy a mostrar mi. Mira este. A ver. Este es mi Word. Y esta es la mitad. Mira. Esto ya es la página 419 en realidad. Pero este dice otro Word. Y este Word de este año es. Tiene. Mira. Tiene. Ah. Tiene 550 páginas. De este año. De puro estudio. Y todo esto. De cuando en cuando. Yo siempre lo voy imprimiendo. Y voy. Este. Estudiándolo. Y lo estudio tres veces cada. Cada cosa. O sea. No. No. No cae del. Del cielo las cosas. Es un culo de estudio. Y todas son cosas avanzadas. O sea. Cosas. bien rebuscadas. No. No son. Tres veces mínimas para que todo se te quede. Sí. Inclusive cinco. Sí. Es algo muy difícil. Bueno. ¿Qué pasó Luli con tu? Con imagen. Un saludo. 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 Allá A ver, ¿cuál es tu duda de esa mano? A ver No, acá tienes que apostar En el flop Y lo haría a un tercio, ¿ya? Porque es un flop A ver, esto es para que apunten, ¿ya? Borts bajos Cuando estamos en posición sin iniciativa Y te ceden la iniciativa ¿No? Porque el que hizo Open Race No está haciendo Cibet Este está siguiendo la iniciativa Borts bajos Un tercio, ¿por qué? Porque queremos apostarlo con una frecuencia alta Y cuando queremos apostar Con una frecuencia alta Para poder hacerlo Tenemos que bajar el sizing, ¿ya? En cambio, cuando sean boards Que queremos apostar con una Fuerte Tiene que ser con una frecuencia baja, ¿no? Y acá definitivamente Jotas tiene que apostar Porque también quiere protección ¿No? Hay muchas cartas que son malas para Jotas Como un 7, un 8 Q, K, A ¿No? Que son un montón de combos, ¿no? Eso pueden contarlo como si fueran outs ¿Ya? 4 ACs, 4 Ks, 4 Qs, 4 7s y 4 8s, ¿no? Serían 5 5 por 4 20 20 por 2 40 40 40% De probabilidad De que en el turn Sala una Una carta mala Es un montón Entonces Definitivamente es un error Grueso No apostar el flop ¿Ya? Entonces Eh Bueno, fuera de eso Creo que De ahí le complicas un poco más la mano Obviamente para valer el turn, ¿no? Pero bueno, no sé si hay otra Eh A ver Yo les recomiendo con Jotas Ahí solamente hay que darse a call preflop Eh Solamente call preflop Porque No va No hay 3 Ks por valor Eh Y es un regular Porque no va a cometer errores Pues no dando ese error Si es un recreacional Ahí sí 100% Tienen que subirme Porque Contra recreacional Si hay 3 Ks por valor Muchas veces En las estructuras Menciono esto, ¿no? Manos con 3 Ks por valor Bet Cuando estamos en el turn También igual Si la acción fue Check, check, check Flop En el turn Si nuestra calle tiene 2 Ks por valor O sea Turn y River Apostamos Si no tiene turn y River Es check ¿Ya? Eso es lo que tiene Y así De nuevo les digo Se estructura Naturalmente Se estructura Los rangos Y quedan GTO Quedan bonitos Quedan De tal manera De tal manera De que el villano No hay No hay nada Que pueda hacer Para que te gane Porque Imagínate, ¿no? Imagínate si tú Meteas Todos los Todas tus manos En el turn ¿No? Entonces tu rango En el River Queda calato Y el villano Puede apostar Y te va a ganar En el River Porque cada vez Que llegas al River Foldeas En cambio Cuando Algunas manos Que no tienen Bet por valor Turn y River Te das check Entonces esas manos En el River Pagan las apuestas Que sean los faroles De los villanos Entonces de tal manera Todo Se dan cuenta Como se ordena Todo bonito Y esa es La diferencia De saber Lo teórico Del GTO Y de saber La estructura Que hace Que todo eso Se adapte Naturalmente Y lo puedas Aplicar A tu juego Cuando estás En la sección Pues, ¿no? Porque de otra forma No lo vas a poder Aplicar Es Casi imposible ¿No? Entonces, este Alguna otra duda O alguna otra mano Que quieran postear De repente 33, sí Sí, 33 Borts bajos 73 Porque es alta frecuencia Si sale Una overcard Creo que igual Apostaría ¿No? A ver Ponla Muchas veces Cuando en el turno Sale una overcard Y tenemos Este Digamos, ¿no? No sé Un board bajo Y tienes 10 y es Si veteas Por valor Contra una persona ¿No? Tu button Contra bebé Y en el turn sale Una J, una Q, una K Pues, va a relear ¿No? Porque el villano Igual siempre va a tener Un blue catcher Y Todo depende Que te den acción Más manos Peores que mejores ¿No? Ahí está Que me mandan Más Más manitas A ver A ver Acá Primero dime ¿Cuál es tu duda En esta mano? ¿Cuál es tu duda En esta mano Luilín? A ver Ah, ya Es ese A ver Díganme ¿Cuál es el error En esta mano? A ver Todos opinen ¿Ya? ¿Cuál es el error En esta mano? Mírenla bien Quiero ver Su opinión A ver Participen Participen ¿Cuál es el error Ahí? ¿Cuál es el error Ahí? ¿Por qué? por qué por qué si veteas y por qué no das check call ya, claro, no tiene balota short ahí me daría check call por ejemplo con ASK sobre todo ASK con backdoor ASQ inclusive un ASJ con backdoor me daría check call por estructura backdoors es cibet siempre backdoors vamos a tomar líneas agresivas esto es definitivamente cibet, cibet flop, acaso equivoco hay un efecto que yo he notado y de hecho a mí también me pasa me ha pasado por eso que uno necesita estudiar bastante es que cuando estás estudiando tantas cosas nuevas y ya ya tiene un punto que ya sabes tanto que algunas cosas ya que has estudiado antes te confunden por eso siempre tienes que estar repasando repasando porque en este punto ya tienen tanta información en su cabeza de que ya se olvidan de que esto es un claro cibet y les puede pasar por eso siempre deben repasar sus notas anteriores y también tienen que siempre estar dudosos de lo que hagan siempre pregunten cualquier pequeña duda que tengan pregunten sean autocríticos inclusive yo lo que les digo no sean este como decir así yo sea su coach siempre duden por qué es esto y por qué esto y por qué no lo otro siempre sean siempre tienen que dudar de todo para que así siempre lleguen a la a la mejor respuesta no no en este spot no sería 3 bar pero estoy diciéndole acá no sería porque hay tenemos corazones no preferiría hacerlo por ejemplo si hubiéramos tenido Q10 de de tréboles no con ese sí porque no no bloqueamos no entonces acá por ejemplo un Q9 de corazones ya no puede tener viano no que de repente foliaría arriba un un 19 de corazones también ya no podría tener el villano también el villano ya no podría tener backdoor que te ha pagado el flop en el flop que paga si te paga con J10 o QJ de corazones o un A10 de corazones o un AQ de corazones todas esas manos ya no puede tener porque estamos bloqueándolas entonces el porcentaje de veces que va a foliar en arriba disminuye y ya no es tan rentable de hecho muy probablemente sea muy de menos este spot o sea se dan cuenta el efecto que tienen estos esos blockers es bastante y sobre todo cuando los rangos ya se van filtrando un combo dos combos tres combos o cuatro combos hacen la diferencia en que un bet sea rentable o no eso es importante bueno creo que pasó otra si la mano es a ver es un torneo mmm interesante a ver ustedes que opinan en esta mano que opinan díganme toda su opinión de como la jugarían díganme que opinan esta mano voy a poner el chatón postado a ver a ver a ver ¿verdad? y los nuevos no participan no los he visto, solamente Alonso están ahí, ¿no? tú sí, pero los demás no ves bien, qué raro ¿todos ven bien la pantalla? ¿o lo ves muy chico seguro, no? ah, es un monitor sí, eso es un poco difícil como mi monitor es grande igual yo siempre trato de ponerlo lo más grande que pueda para que lo puedan ver mejor pero no puedo ponerlo más más que eso ah, ya, si tu monitor es muy chico sí, pues es complicado sí, igual es todo grabado igual sea como sea tienen que esto esta clase tiene que verla de nuevo no solamente una vez ya saben que estoy grabando bueno opinen de esta mano entonces que por cierto mañana también hay un torneo importante fue en los satélites ¿ya? muy muy rentables son esos torneos están llenos de fish es increíble lo lo diferente que son esos torneos con cualquier torneo que haya en otra en en estadas o algo así estos torneos son parece póker de hace 10 años si 20 caes creo que así llegan a jugar el free run acabando el coaching a ver igual entre en este ya en su addon porque igual va a haber va a haber overlay fijo bueno a ver acá que se vea bien a ver que dice en el turn prefiero apostar 33 nuevamente para tener un cómodo river por computación y river una vez por valor para 30 menos peores a ver a ver que dicen los demás pasos y y Gracias. Gracias. Es un poco close entre darse check behind turn y vetear river o vetear turn chiquito porque definitivamente esta vez no está bien porque no vas a tener dos calles por valor. Ese 10 es malo y lo asusta a él, a tu rival. Así que no veo dos calles por valor. Fácil te paga una para foldear river. No me gusta ese sizing. En todo caso sería 33 pero creo que prefiero darme check behind porque no veo muy claro dos calles por valor. Prefiero chequearme behind y así le doy la oportunidad que me blufea el river. Y si no me blufea y si no me apuesta mejor dicho ya en el river me meto 75. Que creo que sería lo mismo que apostar 33, 33, ¿no? Si apuestas 33 acá sería 330, 330 más 330 son 670, ya digamos que el bote es 1500 y sería 500 ahí. Entonces serían 500 más 300. Es un poquito más. Ganas un poquito más apostando 33 y 33. Pero no estoy seguro que te pague también. Bueno, si te va a pagar. Pero creo que vale la pena inducir un poquito. Si te das check behind acá, induces un poco y de repente te paga más manos, ¿ah? Porque, por ejemplo, si el bote no es malo y tú te das check behind acá en el turn, tal vez una jota en el river te pague una vez de 75. En cambio si te puestas en el turn, la jota no te va a pagar. Creo que es ligeramente mejor, ¿ah? Darse check behind. No me gusta, no me gusta, no me parece tan natural apostar 33 y 73 river, no me parece una estrategia tan que, no sé, que la puedas estructurar bien, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué faroles tendrías a 33 acá? También es algo, no. Creo que es mejor check behind y 75, ¿no? Sí, en un turn brick sí creo que sí apostaría, porque ahí sí creo que hay más, hay más valor de que te giro calé pues un ACX, ¿no? Sí. ¡Gracias!